...en todo el partido. Y aquí la respuesta del arquero Perona. Olchese. El saque de bata de Aldo. Olchese. La pone arriba Olchese. Cuidado. Palol. Gol. Y la Academia. Apareció César Charup que se merecía el suyo. Gol, Dorado Bet. Estamos 4-1. Te diría que te sigo lo que dices. Más que merecerlo la Academia, el gol lo merece Charup. El que más intentó. El que más remató. Metió una de ángulos que se fue cerquita. Perona. El pato Henry Quinteros. Aquí la aguanta el pato. Hay que relajarse. Mira, ¿y esto está acá? Dos minutos, fútbol. No, en este fútbol, claro. Viva Ricky Pérez. Cuidado. Le va a quedar Olchese. Gol Chese. Que mete la cabeza a Olchese. Suena la cabeza para sacarle la falta a Jairo. Gol Chese. Cuidado el centro. La sacó Perona. Terrible, ¿eh? Le aguanta Chubabo. Despertó la Academia, ¿eh? Aquí la tiene. ¡Uh! No, 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 no. Gracias.